En vivo, todo lo que tenés que saber desde la cocina de noticias más importante de Catamarca. La redacción de Multimedio Zancasti. En vivo. Bienvenidos a este resumen de la media mañana. Toda la agenda de Multimedio Zancasti en este pequeño resumen al cual los invitamos que lo compartan por supuesto y que nos sigan en todas nuestras redes sociales para mantenerse informado. El enorme equipo de Multimedio Zancasti en este momento armando y trabajando la información que usted va a ver durante todo el día. Y hablando del día, la imagen del día. Presten atención a esta fotografía. Este a simple vista es un auto mal estacionado nada más, pero bueno, depende del lugar. En este caso, este vehículo está estacionado en la senda peatonal en la avenida Ilía. Ahora, recordamos la avenida Ilía, donde ahora están los locales gastronómicos más importantes de la ciudad, ya que en el polo gastronómico del predio ferial dejaron de funcionar. Hoy funcionan cervecerías, heladerías, pizzerías. Hay una amplia posibilidad de pasar una buena noche. Y hablando de noche, ¿qué están pasando? Los vecinos de ese sector nuevamente enojados por lo que pasa. Descontrol, hacen sus necesidades en la vereda, autos mal estacionados, ingresos en contramano. Todo esto va a generar una nueva polémica. Nosotros la vamos a estar contando, por supuesto. ¿Qué pasaba ayer al mediodía? Ya se estrenaba 7 y medio. Esta nueva entrega de esta plataforma policial y judicial de Multimedios San Castillo. Diego Varela y Pablo Vera hablando sobre violencia policial. Ricardo Pau Cará, un empleado gastronómico que sufrió a premios y vejaciones policiales y hoy, a seis años, recrudece esta información y recrudece las acciones por parte de la policía. Y recordamos, el caso Pau Cará, en 7 y medio, te invitamos a que lo visites en nuestra plataforma a través de www.elancasti.com.ar en el segmento de El Ancasti TV. Ayer, a media mañana, un ladrón, un reconocido delincuente de la provincia de Catamarca, en calle Almagro, que a plena luz del día, atacaba a una mujer. En este caso, era el tercer ilícito en pocas horas. Comenzó a la mañana robando una motocicleta, luego un teléfono celular. Cuando intentaba cometer el tercer ilícito, la policía, enfermeros de una empresa de emergencia médica, lograron reducirlo y arrestarlo. En este caso, el testimonio de la víctima y también la del comisario Pau Cará, responsable de la comisaría cuarta y de los equipos especiales de la policía. Venía de retirar a mi hijo del colegio y me agarraron detrás, me dieron vuelta para sacarme el celular, lo empujé para alejarlo de mi nena y me empujó contra unos autos que había ahí. En ese momento yo pude gritar y justo pasaba una ambulancia de ECA y se bajó un enfermero y lo tiraron justo antes de que suba la moto. La motocicleta que estamos viendo en imagen también fue sustraída en el día de la fecha, en horas tempranas, en jurisdicción de la comisaría octava. Como así también a esta persona, al sujeto que se conducía en la motocicleta, se le encontró entre sus prendas de vestir un celular que también fue producto de un arrebato y este tercer hecho, que lo podríamos llamar de una persona del sexo femenino, que luego de volver del colegio y retirar a su hija, fue interceptado por este sujeto que intentó arrebatarle, le arrebató en sí el celular. Y esta mañana este delincuente más conocido como el Rengo Spring fue trasladado ya a sede de fiscalía para que preste declaración. Vamos a ver cómo sigue este caso. Y hablando de esta mañana, a través de Radio Ancastia, hace instante nada más, recién, recién, una noticia para los más jóvenes. Chicos, vayan preparándose porque se viene la fiesta de los buzos. Será en el mes de septiembre. Hace instante lo acaba de confirmar quien está al frente de Política Juvenil es Alejandro Farfán que vuelve la fiesta de los buzos. Será en el Estadio de Fútbol Bicentenario. Una platea especialmente preparada para este gran evento de los jóvenes. Así que, chicos, a prepararse. Y hablando de información que surge a través de Radio Ancastia, un informe especial. La alimentación, publicidad engañosa, algo que todos tenemos quizás allí guardado, o nuestros hijos a prestar atención porque muchos de nuestros hijos están consumiendo este tipo de, pongo tu comida, alimentos. Satial Food, vientre plano, no son milagrosos. Miren lo que sucedía esta mañana en Radio Ancastia. La subsecretaria de Acción para la Defensa de los Consumidores advirtió que ofrecen información que podría inducir al engaño o a la confusión. Esta semana, la secretaria de Comercio del Interior tomó la decisión de imputar a los laboratorios que comercializan Satial Food y vientre plano por considerar que estarían haciendo con ellos publicidad engañosa sobre este tema. En Arriba a la Tarde en Radio Ancastia habló la licenciada de Nutrición, Yanina Novia. Son polvitos mágicos que ofrecen estos distintos tipos de laboratorios, industrias, lo cual lo que hace básicamente es funcionar como un bloqueador de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se encuentran presentes en diferentes tipos de alimentos y básicamente su función principal es inhibir que este hidrato de carbono que presente está el alimento se absorbe en el organismo. Entonces, ¿qué pasa? La publicidad engañosa debido a que lo que hacen es promocionar el alto consumo de todos estos alimentos con un elevado puerto calórico y de grasas, como por ejemplo hamburguesas, papas fritas, falturas, productos de panificación y por encima del alimento le incorporan este tipo de polvitos. La consistencia es parecida al queso rallado y lo que se hace es espolvorear de arriba del alimento, básicamente, ¿no? Lo que ofrece este tipo de alimento de producto es bloquear la absorción del hidrato de carbono a nivel intestinal. Todas las personas que no tienen un conocimiento previo acerca de lo que es una alimentación saludable o los defectos adversos, porque son muchos los defectos adversos que tienen estos tipos de polvos mágicos, lo utilizan en manera descontrolada, obviamente que van a tener muchas repercusiones en la salud a corto, a mediano o largo plazo. Y el gobierno de la provincia ya afirmó que a partir del próximo lunes libre circulación, sí, así como lo escuchan, aunque usted no lo crea, libre circulación a partir de este lunes con algunas flexibilizaciones también como, por ejemplo, la capacidad dentro de los locales cerrados, las reuniones sociales, todo va a cambiar y esto lo decían en Radio Casta. A partir del lunes que viene, la decisión del gobierno es liberar la circulación, hemos recordado una restricción que se había ido recortando en términos temporales, acotando, estábamos actualmente de 2 a 6 de la mañana la restricción, ahora esta restricción se ha dejado sin efecto. Pero además de eso, también se eleva el áforo al 70%, las reuniones familiares, domicilio, se eleva el número de máximos de ocupantes a 20 personas y el número máximo de reuniones al aire libre se eleva a 100 personas para actividades en espacios públicos al aire libre. Todo el universo de actividades comerciales que, de algún modo, en términos de horario, además lo administra el Ministerio de Industria y Comercio, restaurant, bares, cines, teatro, todo eso, el áforo se lleva, estaba en el 50%, ahora se eleva al 70%. Todo esto también es posible gracias al amenazamiento y la baja de los números, pero también el aumento, el incremento de la cantidad de gente vacunada que sigue creciendo día a día. En plena campaña electoral, por supuesto, era de esperar que exista entre cruces de declaraciones entre el oficialismo y la oposición. Pero en este caso, la oposición, que también está en una compulsa interna, si se quiere, en este paso, el doctor Enrique Cesarini, líder del PRO, tenía palabras con el intendente Daniel Telchirríos por tratarse casualmente de un contrincante en esta compulsa electoral. ¿Por qué no el Telchirríos, Enrique? No, Telchirríos creo que no, porque está dentro de otro concepto que estamos teniendo quienes conformamos Cambia Catamarca. Cambia Catamarca está buscando realmente una opción que entienda una verdadera oposición al gobierno de la provincia y entendemos que la opción hoy que encabeza el intendente de Belén, Telchirríos, no es una opción que realmente represente la verdadera oposición al gobierno de la provincia. Y ya vendrán también la posibilidad de los eventos al aire libre, las peñas, sobre todo en época de verano, quien se está preparando para los eventos presenciales y sobre todo porque van a continuar los eventos vía streaming, sobre todo ahora que viene el Frammer Testivo, Emilio Morales está preparando algo. Mientras estaba realizando una parada con sus músicos, porque estaban ensayando, haciendo trámite, una actividad, la verdad, enorme por parte de los artistas en nuestra provincia, Emilio Morales nos regaló un video que para nosotros es el video viral de la jornada. Bueno gente, acá seguimos metiéndole pata al streaming, estamos preparando para ustedes, no vamos a dejar de ensayar, tenemos que ir hasta Frammer Testivo y volvés y seguimos ensayando. Ahí muchachos, nos metemos o no? A ver. Vamos arriba. Vamos arriba. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Ale! Lumita de balcón, del cielo de Paquín, rustando lo cerro baja, la lucecita de tu candil, rustando lo cerro baja, la lucecita. Vamos al estribillo, Luisito. Está de vuelta. Bien, estas son las noticias que se destacaron durante la mañana en Multimedio Sancaste y a través de la redacción te las contamos aquí.